Nosotros queremos mostrarle por primera vez en televisión nacional el nuevo Samsung Galaxy S8 que es este que yo tengo aquí en las manos y queremos destacar lo primero la pantalla es borderless o sin borde, si ustedes se fijan no tiene borde y se ilumina en la totalidad del equipo es una pantalla omelette, eso significa que es una pantalla de diodo de cristal líquido de alta resolución lo que usted visualiza ahí puede ser contenido en alta resolución, la cámara es de 14 megapíxeles es un equipo que tiene dos características actuales, lo destacan como el de la mejor pantalla y el equipo más estético, más elegante, tiene la dificultad de que tiene un lector de huella dactilar que está muy cerca de la cámara aquí encima y ese elemento hace que en ocasión se ensucie la cámara tiene también reconocimiento del iris de los ojos, es decir muchos elementos de seguridad usted puede colocando el equipo cerca de su rostro, tiene reconocimiento facial y del iris del ojo importante también el equipo es a prueba de agua, a prueba de agua 30 minutos 1.5 metros solamente 30 minutos es .5 metros más resistente que los equipos anteriores si le damos la vuelta vemos y por eso le retiramos la protección de que por ejemplo tiene una serie de cubiertas de plástico para garantizar con el cover adicional que tiene de manera natural que sea a prueba de agua. Una novedad interesante que internamente tiene la circuitería de lo que se conoce como la tecnología 4x4 en 4G que la única empresa de telecomunicaciones que va a permitir que este equipo el Samsung Galaxy S8 pueda ser activado a la mayor velocidad es Viva recuerden que Viva es la única empresa de telecomunicaciones del país que está implementando y en pocos meses tendrá disponible para todos sus clientes la red de telecomunicaciones más moderna y de mayor velocidad 4x4 en 4G, 4 antenas van a estar funcionando, transmitiendo y recibiendo simultáneamente y eso solamente lo permite Viva, este equipo ya viene con esa tecnología incorporada algo importante también adicional es la duración de la batería es de 3500 microamperes esto significa que para que tengan solo una idea en el caso del iPhone es 2900 microamperes esto dura más la batería y tiene una particularidad y es que el equipo nunca se apaga ustedes saben que en ocasiones uno quiere ver la hora o quiere ver algo en la pantalla y tiene que encenderlo, él baja el consumo de energía, lo hace de forma óptima y son algunas de las características de este nuevo dispositivo que no ha llegado todavía al mercado de la República Dominicana que estará disponible en los próximos días y que la novedad, lo exclusivo en materia de tecnología lo tenemos aquí en Noticias Telemicro le vamos a enviar de inmediato las especificaciones completas y videos adicionales del Samsung Galaxy S8 que dentro de las cosas negativas, porque esto es una evaluación técnica objetiva es que tiene un lector facial que ha demostrado que si usted le pone una foto o un video suyo también funciona y eso ha sido una falla de seguridad es tal vez el elemento más cuestionable pero la puntuación de 10 que tiene en el mercado es 9.8 que es sumamente elevada